¿Cómo cambiarán los cristales cuando el agua se exponga a la música? Para mantener la consistencia, usamos agua destilada durante el experimento. Esto es agua cristalizada antes de que se exponga a la música. Mirad lo que ocurre cuando ponemos a Mozart. Mozart, pequeña serenata nocturna. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La primera palabra a la que expusimos el agua fue arigato. Esta palabra significa gracias en japonés. El resultado fue la formación de una estructura de cristal preciosa. Por el contrario, esto es lo que ocurre cuando exponemos el agua a palabras negativas, como por ejemplo, estúpido. Aquí tenemos otro experimento que caracteriza el poder místico de las palabras. Inspirados por nuestro experimento previo, una madre y un hijo se plantearon otro experimento que pudieran hacer ellos mismos. En este experimento, metieron arroz cocido en dos tarros de cristal. Todos los días le decían gracias a uno y estúpido al otro. El hijo, un niño de primaria, siguió con el experimento durante un mes. Al acabar ese mes, el arroz al que le habían dicho gracias emanaba un olor intenso y agradable, como el arroz malteado. El arroz al que le habían dicho estúpido se volvió negro y desprendía un olor fétido. Conforme este experimento iba cobrando más popularidad entre los lectores de mensajes del agua, muchos lo repitieron y nos informaron. Se dice que las palabras respiran vida. Estas fotografías muestran con claridad el poder que tienen. A través de la cristalización, el agua nos está diciendo que puede actuar como nuestro espejo, que puede reflejar el pensamiento humano. El agua tiene la capacidad de mostrarnos lo que no podemos ver. Esa misma agua también fluye por nuestro cuerpo y nutre a todo tipo de vida en la Tierra. No, 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 no. Esta exposición en el metro proviene de Japón. Es de Masaru Emoto. El señor Emoto empezó a interesarse muchísimo por la estructura molecular del agua y por lo que la afecta. El agua es el más receptivo de los cuatro elementos. El señor Emoto pensó que quizá reaccionaría a sucesos no físicos. Así que empezó una serie de investigaciones, aplicó estímulos mentales y fotografió el agua con un microscopio de campo oscuro. Para una muestra de agua, pusimos 0,5 centímetros cúbicos de agua en 50 placas de Petri. Después cogimos esas 50 placas de Petri y las congelamos a 25 grados bajo cero durante tres horas. Cogimos esas muestras congeladas, las colocamos en una nevera a una temperatura de 5 grados bajo cero en la que había un microscopio con una cámara y fotografiamos cada una de las 50 gotas de agua. Primero hicimos fotografías del agua en la que no habíamos introducido ninguna información. Luego cogimos el agua con información y realizamos el proceso que acabo de describir. Cogimos las primeras y las segundas fotografías y comparamos las diferencias. Cuando habíamos proyectado la sensación de amor y gracias en el agua, los cristales eran preciosos. En momentos así, creo que el agua está en paz. La primera es una fotografía de agua de la presa de Fujiwara. Esta fotografía es de la misma agua después de que un monje budista Zen la bendijera. En la siguiente serie de fotografías, el señor Emoto imprimió palabras, las pegó con cinta adhesiva en botellas de agua destilada y las dejó así una noche. Esta primera fotografía es una imagen de agua destilada pura, es solo la esencia. Las fotografías siguientes, como pueden ver, son distintas. Este es el chi, la fuerza vital del amor. Y aquí tenemos... Gracias. Aquí ven donde lo pegó a la botella. Si saben japonés, ya se han dado cuenta. El señor Emoto considera que el pensamiento o la intención son el alma mater de todo esto. Se desconoce la ciencia de cómo el pensamiento afecta en realidad a las moléculas. Solo la conocen las moléculas del agua, claro. Y resulta fascinante si se tiene en cuenta que el 90% de nuestro cuerpo es agua. Da que pensar, ¿verdad? Si el pensamiento le hace eso al agua, ¿qué nos harán los pensamientos a nosotros? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.